Yo jamás se hubiera fijado en alguien como usted. Usted le robó la voluntad. Y el mal gusto. Seguramente lo embrujó con su marcumba. Mire, señor, ya estuvo bueno. Mi venido con usted vivía apretado, asfixiado. ¿Para que se entere? Los dos le damos al Cruz Azul. Y nos íbamos a la estrada de Azteca los domingos con nuestras cheras. Y luego nos echábamos nuestros tacos. De mucha, de nada y de nada fin. Y luego nos íbamos a California, a Stats y Clubs. Donde nos pasábamos unas noches. Que con su princesa Pirruriz. ¡Pero en España, fíjese! Mire, ya párele. Ten un poco de respeto. Una cosa es que este amo del disfraz le haya visto la cara a estas dos. Señoras. Pero usted lo hizo con dolo, alemosia y ventaja. Eso es tener muy poca solidaridad con el género femenino. Eso es tener muy poca licencia. Eso es tener muy poca madre. Ay. Perdón. Ay. Pues sorris. Todo esto está muy bonito, ¿no? Que sus bodas. Ay, ustedes no son bien calmadas, ¿no? Pero si vamos a decir la neta. ¡Vamos a decir la neta! Dineto. Pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? No. No, marda. Eso ya parece el hogar que yo no ve. Y no caso está dispuesta, fíjate. Muy solidaria, muy solidaria. Pues dese mucho. No sé de qué está hablando esta señora. Ah, no. Pues entonces, despatita yo. Un día escuché en la oficina una conversación de tristeza. Y mi bebé hizo. Venga, si te puedes pasar a poner... Ay, mira qué bonita. Usted también puede ser. Ándale. Ándale. No la vayan a atropellar, ¿eh? No. 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 Gracias.